Oh oh, we're in trouble Something's come along And it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Buenos días, así empezamos el día Es que saben que esta colina Si está inclinadilla Y está lloviendo y pues Sentimos como bien Las señoras se desagüedan para que así no se caigan Te caes menos Si vas a exagir Oigan, ya lleve súper fuerte Bye Ya dejó de llover, oigan Y ya estamos en Hongdae Ahorita vamos a ir a la tienda de LINE ¡Vaya sorpresa! Conocemos todos los LINE de la ciudad Sí Y ya, luego no sé Creo que vamos a ir a A Myeongdong Porque Sofía no tiene hambre Porque se acabó una bolsa de cereal De Hershey's No crean que amaneció así sin hambre Qué raro, ¿no? Es de loco Como un puerco Exacto Ahorita nos vamos a ir a comer un puerquito Pero aquí ya todo está muy bonito Muy verde Muy florecido Como un puerco Por fin hemos venido a comer. Bueno, almorzar, desayunar, comer. Les voy a enseñar todo porque pedimos un paquete familiar para compartir, pero miren, les voy a enseñar. A ver, ahora sí. Ya llegó el siguiente platillo. Este es un udon como de champón con mariscos. Pues ya muchachos, como no teníamos mucha hambre, ya le dijimos que ya le parara la pizza y ya era todo. Este lugar en general es baratillo y tiene como comida, pues como combinación coreana y pues no tan coreana. Y se llama Hans Deli y hay un montón en Seúl. Y todo esto, ¿cuánto fue por todo esto? $44,000. Como $750. Ajá, $750. Y tres refills de refresco. Cada quien, tres. Y los atascamos. No que quisiéramos tres vasos, pero queremos tener la posibilidad de tomar mucho refresco. Nos vamos a quedar aquí unas horas. Hemos venido a la tienda de los cosméticos de BT, que son donde venden los cosméticos de BTS. Miren su puertezota. Miren. 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 Hemos venido a comer el plato más gigante de sopa en la tierra, miren. Y es la versión chica. Y tienen coco de limón, pero su bote dice salsa de limón. Provecho. Ya es otro día, por cierto. Buenos días. Hola, oigan. Es hora del café y miren este lugar, está súper lindo. Hermoso. ¡Qué hermoso! ¿Les puedo decir algo malo? ¿Qué les vas a decir? Miren estas copias. Hoy es su día, recuérdenlo. Hola. Oigan, nos vemos diferentes. ¿De la cara? Los que nos han visto en persona. Miren que nos ha pasado. Como las chinas. Está súper bonito este café, miren. Oigan, el día de hoy es nuestro evento social. Así es que, por el momento hemos decidido reagruparnos. Jessy y Sophie se fueron a comprar unas cosas a Gangnam. Y yo voy a ir a Myeongdong. Vine a donde nos estamos quedando a dejar unas bolsas. Y ya voy a Myeongdong. Y luego nos vamos a ver aquí. Porque hay que arreglarnos para el pachangón. Así es que, me van a acompañar un poquito a Myeongdong. ¿Saben qué? El día de hoy está súper nublado, está feito. Señor, con permiso. El día de hoy está muy bueno. Sí. No es solo. En el día de hoy está bien. Camino. Chicos. Es mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!